No, bueno, lo que nos viene en todos los partidos, ¿no? Que hagamos alto, que justo cuando me tocó entrar con el partido perdí uno a cero y nos pidió que ataquemos. ¿Hiciste la jugada del segundo gol y después llegó esa particularidad del gol en contra? ¿Te había ocurrido alguna vez en inferiores, en reserva? La verdad que no, fue una jugada así que la suelo hacer mucho, ¿no? Justo vi la línea y arranqué a correr y justo me daba que cuando uno me salía llegaba a puntearla y llegaba a desbordar y bueno, recuerdo el tiro al centro y no me acuerdo si caigo, cuando miro ya estaba por trabar el tanque y bueno, el dedo traba y hace gol en contra. Joaquín, ¿túele que se escape un partido así de esta manera, empezando, perdiendo obviamente? Recién en la conferencia el gallego decía que los primeros 20, 25 minutos no le gustó cómo se dio el partido y que después Vélez levantó y que por una jugada, un error defensivo propio, termina llegando el empate y bueno, después los penales obviamente es azar. Sí, sí, claro, o sea, venimos teniendo detalles, errores, que nos cuentan goles, eso es lo que hay que ajustar. Bueno, tampoco es que llevamos mucho tiempo de trabajo, o sea, estamos jugando cada 3, 4 días y esos detalles los tenemos que estar trabajando mucho. ¿Y cuál era la otra que me dijiste? No, después del tema de los penales obviamente que los definieron ustedes, se vio eso también en campo, que bueno, eso ya es más del azar. Y aprovecho para anclarte, porque se vienen dos partidos muy importantes, Unión, Huracán, son rivales directos en la parte más baja del campeonato, obviamente imagino que a ustedes tampoco les gusta estar en esa zona, ¿cómo los van a preparar a partir de hoy? Ah, sí, bueno, el tema de los penales es algo que tampoco estamos acostumbrados, ¿no? Sabíamos que eso podía llegar, no era la idea, la idea era ganarlo en cancha, lastimosamente arrancamos perdiendo 1 a 0 y bueno, después todo costó más. Y bueno, el tema de que sí, tenemos dos finales, que ya rápidamente tenemos que no pensar mal lo que pasó hoy, obviamente que hoy nos va a doler porque es muy reciente, pero ya tenemos que empezar en los partidos que vienen y trabajarlo para llegar a una victoria. Gracias.